¿Se puede? Tío, ya me han dicho que andaba por la fábrica. Me alegra verlo. Cualquiera lo diría. ¿Pasa algo? Es Lázaro Ramos. Lo han encontrado ahorcado en su celda. Al parecer se ha quitado la vida. Vaya por Dios. Un suicidio nunca es una noticia agradable, aunque se trate de la vida de un miserable. Gracias, Joaquín. Déjanos solos, anda. ¿Y bien? ¿Y bien qué, padre? Quizás sabes algo más sobre ese oportuno suicidio. Estoy tan impactado como usted. ¿Seguro? No sé dónde quiere llegar, pero un miserable se ha quitado toda la vida y nuestra familia está a salvo. Ya no puedo hacerle daño a nadie más.